En esta cancha no hay grandes problemas, entonces creo que la lona esta, la manga que se colocó, está perfecta. Estamos esperando ahora que lleguen los jueces para que lo aprueben ellos también, que son los que habían pedido la colocación de manga en todos los campos de juego. Y bueno, está, por suerte estamos a tiempo y las cosas se han hecho bien. ¿Se da cumplimiento a una exigencia que habían realizado los árbitros precisamente? Sí, sí, si no, no arbitraban con todo el derecho, tienen toda la razón porque la verdad que hay campos de juego donde es complicado para ellos. ¿Son mangas fijas y además exigidas precisamente en todos los escenarios? En todos los escenarios sí, son fijas, sí. Cada escenario va a quedar con su manga y algunas un poco más largas, otras más cortas, pero de acuerdo a cada escenario van a ser los metros de manga. Gracias por ver el video.